Este día, primero de mayo, es un día, no sé si decirlo festivo, quizás un día de azueto, sobre todo para trabajadores asalariados. Vamos a ver qué es lo que suelen hacer cuando no vienen a marchar justamente. Normalmente trabajar. ¿Cuándo tienen un día de azueto como hoy? Hoy, como hoy, me dedico mi casa, arreglar mi casa, a ver si me pagaron, que no me pagan y me descuentan, todo lo que se puede descontar. Sí, aprovechamos que hoy no trabajamos para hacer lo que no podemos hacer cuando vamos a trabajar y descansar. Pues de lo que estoy viendo, que puras marchas, será por el día del trabajo. Bueno, yo soy ama de casa, pero no me acordaba qué hora era día primero y que iba a haber manifestaciones. Bueno, también es un trabajo, ¿no? Sí. ¿Y otra mamá no tiene descanso? No. ¿O tiene un día que diga, ay, no voy a la... No, 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 siempre ando a la carrera. Y pues, ¿también debían de festejar este día? Sí, también, pero no, todos los días hay que trabajar. Me vengo a marchar. Bueno, hoy, pero otros días que tiene de descanso, ¿qué hace? Otros días que tengo de descanso, soy artesana, los artesanos no descansamos, tenemos muchas actividades, aparte soy ama de casa y soy cuidadora de un niño. Pues al final también es trabajo, ¿cierto? Y a lo mejor está reconocido, ¿qué piensas de eso? Se quedó huérfano, se murió mi hija. Entonces, me quedé al cuidado de él y, pues, para mí, pues, es un deber, ¿verdad? Pero de todas formas, pues, se aúna todo el trabajo que tengo que hacer. Pero de todas formas, hay que darnos el tiempo para venir a manifestarnos y decirle al gobierno que sepa que no se nos olvida, que algunos no gobiernan bien, que otros, este, a lo mejor lo intentan, pero, pues, también la misma sociedad no les permite porque se ponen el pie unos y otros, no está bien. Yo creo que debemos de tener respeto, ¿sí? Y este día, pues, decimos que no se trabaja. Sí se trabaja, se trabaja más porque nos quedamos en la casa y tenemos que atender, pues, lo que es el hogar. ¿Ahorita que se le dijo, ¿a dónde va? Bueno, ahorita me voy, voy a ir a recoger un trabajo, yo soy artesana, pues, voy a ir a recoger un trabajo para, para, este, aprovechar la tarde, ¿sí? Porque, pues, nos hace falta trabajar para, para generar, pues, dinero. Bueno, ¿y cuándo descansa? ¿Cuándo toma un descanso? La verdad, no descansamos, no descansamos porque todas las actividades de la, de la semana y aparte decimos, sábado y domingo voy a descansar, no es cierto, porque hay que lavar, hay que planchar, hay que cocinar para la semana. Entonces, casi no descansamos, no, al menos yo lo digo porque, por las mujeres, ¿verdad? Casi no descansamos. Ahorita, bien, ando paseando, pero me encuentro, pues, que hay el desfile. Bueno, pues, la marcha, ¿ya ves que la marcha? Sí, sí, de mayo. De mayo. Sí. En un día, digamos, no fuera hoy, otro día que tiene de azueto, que haya sido un día feriado, ¿qué es lo que suele hacerlo? Este, salir a, pues, por lo regular salimos a los lugares más pequeños, para, pues, agarrar aire fresco y convivir con la familia. ¿Usted dónde es? Yo soy de La Piedad, Michoacán, pero, pues, ya está casi, pues, está también muy poblado, entonces salimos otras comunidades más pequeñas, como los Pueblos Mágicos y todo. Ella es doctora y hoy venimos a su meeting, como hoy es miércoles, descansar, si fuera lunes o viernes, este, aprovecharíamos para ir a la tierra de nosotros, que es Arteaga. Bien, venir a hacer presencia en el día del trabajo, que es el día de todos los trabajadores, pues, y descansar seguramente, porque es un día no laboral. Normalmente le toca, a lo mejor por ser enfermera, tocan faenas muy fuertes, ¿no lo sé? Sí, jornadas de ocho horas diarias, así es. No todos los días de azueto son para todos libres, toda la gente tiene la libertad de poder hacer algo diferente a su día laboral, pero lo que hemos visto, al menos en esta ocasión, es que la gente aprovecha para hacer cosas pendientes y, pues, cosas que se han ido rezagando, que hay que resolverlas y las resuelven un día como hoy, que no hay actividad, que no hay oficialmente un trabajo. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Cuadratina al Aire.